La noche del domingo pasado, después de que el Cruz Azul le ganara a los radiados del Monterrey en su cancha, en su gran estadio de la capital de Nuevo León, se registraron incidentes violentos que deben de ser reconocidos por los distintos actores que participan de este espectáculo y que tendrían que declararse absolutamente responsables de que estos hechos sigan registrándose en nuestro fútbol. Se da en la explanada o en las calles, en este caso, pues que dan salida a los miles de aficionados que acuden a este estadio. Aficionados del Monterrey, frustrados seguramente por la derrota ante el peor equipo de este torneo, terminan liándose a golpes entre ellos y luego en lo que aparentemente es una van que está dedicada a servicios de paramédicos o eso se ha manejado, protagonizan otros incidentes realmente penosos, golpeando a una persona que está tirada en el piso con patadas al estilo de las que se dieron en el estadio Corregidora de Querétaro hace ya un poquito más de un año y que tanto escándalo generaron en el fútbol nacional. Bueno, espero, esperemos todos que con esta herramienta que el fútbol mexicano ha trabajado desde la Liga MX, que es el Fan ID o el identificador de fanáticos aficionados que van a un estadio, se pueda actuar con premura en conjunción, por supuesto, con las autoridades de Monterrey, de la ciudad de Monterrey, pero alguien tiene que responder, alguien tiene que decir un ya basta ante este tipo de hechos en que pareciera que son aislados, no lo son, porque ahí está el mal o uno de los males del fútbol mexicano. Hay que acabar con esto ya y de una vez. Gracias.